Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Pasos Diarios. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos de martes un poco cursis con esta frase que traigo, pero me gustó mucho. Y es diferenciar lo que sientes por una persona a cómo te hace sentir. Entonces, diferenciar lo que sientes por una persona a cómo esa persona te hace sentir. Muchas veces idealizamos a la persona por lo que sentimos por ella o por los recuerdos que ya tenemos. Entonces decimos, sí, nos enfocamos tanto en la amo, la admiro, es mi mejor amiga o es el amor de mi vida, pero muchas veces esa persona no te hace sentir lo que tú sientes por ella. Uy, eso es absolutamente cierto. Y yo creo que con la mayoría de las personas uno tiene como unos sentimientos y casi que son como estándares que nos ha marcado la sociedad, ¿no? Entonces, no, pues a tu profesora la tienes que querer y respetar. Pero, y entonces uno pues la quiere y la respeta. Pero resulta que no es tan buena, es un poco injusta, pero uno todavía siente que la tiene que querer y la tiene que respetar. Pero al final ella no me hace sentir como que yo la deba respetar, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Si esa persona no te hace sentir suficiente, no te hace sentir amada, porque la estás idealizando y porque crees que es el amor de tu vida. Sí, yo creo que, y sobre todo en las relaciones largas de noviazgo, y bueno, yo creo que todos lo vivimos, entonces uno decía, no, es que este es el amor de mi vida, pero nunca se hacía un alto en el camino y reflexionaba y decía, yo sí lo quiero, yo sí no es que, pero sí estoy recibiendo lo que quiero, lo que yo estoy entregando. Totalmente. O sea, es más o menos así, ¿no? Sí, es que es una frase que uno entiende, pero no es tan fácil de explicar, pero si uno se pone a pensar es como, ouch, sí, esa persona, ¿qué me está haciendo sentir? Para yo también sentirme así frente a esta persona. Entonces, si esta persona me hace sentir odio, me hace sentir que no soy suficiente, me hace sentir triste, ¿yo por qué estoy sintiendo amor frente a ella? Pero muchas veces no sesgamos mucho a eso de, no, lo que tú dices, no, yo siento esto por esta persona, o me dijeron que tenía que sentir esto, entonces no pienso lo que estoy recibiendo a cambio. Y yo creo que es que de pronto uno ni siquiera lo siente, sino que como que ya, antes lo sentía, entonces como que no hace el cambio de switch y decir, yo no estoy recibiendo lo mismo, ni esta persona me está generando lo mismo, tengo que cambiar el chip. Yo creo que es como hacer ese alto en el camino y revisar esa relación. Y eso, por ejemplo, pasa también con los amigos, ¿no? Entonces uno pues dice, no, pues si es que estudiamos desde kinder, tenemos que ser amigos, que alguna vez hablamos de eso. Pero no, si esa persona no contesta, no llama, pues de pronto no. Entonces yo creo que es importantísimo lo que tú dices, hay que hacer un alto en el camino y revisar si lo que yo siento, es verdad que es recíproco, como que sí. O también en ambientes laborales, que uno idealiza al jefe que es un crack, uno lo admira, pero en un momento de pronto ya no te está haciendo sentir de, uy, él ya no es tan crack, o no era como lo tenía idealizado. Entonces decir como, uy, esto no era como lo tenía pensado. Y mira que yo tengo un ejemplo buenísimo. Los abogados, yo estudié derecho, entonces los abogados, pues claro, uno, y en general yo creo que todos los profesores, uno los ve como que, wow, este es como el mejor, el doctor, el que más sabe. Y pues claro, porque le está diciendo a uno cosas que uno no tiene ni idea, entonces le parece a uno que wow. Y entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con un, con un profesor maravilloso que era maravilloso, pues digamos como se percibía. Y resulta que cuando ya tocaba hacer las cosas y todo, resulta que no, no daba tanto, no era como tan maravilloso. Entonces igual hay que, hay como que hicimos como la reversa y dijimos ups, no, tal vez no es, no es como uno lo tiene, pero yo creo que en las relaciones personales, ser todas las personalidades como de amor, cierto? Y de amistad. Yo creo que eso, eso pasa mucho, como que uno idealiza y dice no, esto es pues lo máximo. Y si uno mirara, esa persona no le está dando lo mismo que uno. Total, yo creo que eso lleva mucho a las relaciones, como dicen hoy en día, tóxicas. Sí. A las personas que sí aguantan muchas cosas solo por amor o porque están enamorados. no siempre tienen que ser así. Entonces también es poner un alto y decir wow, esta persona como me está haciendo sentir que siento más que sí, que me hace sentir más que lo que siento por esa persona. Entonces no porque lo amas, no te tienes que aguantar que te grite, de pronto que te pegue, que te maltrate. Entonces es poner ese alto en el camino y decir vale más lo que esta persona me hace sentir que lo que yo estoy sintiendo hacia esa persona. Y eso me hace pensar en que de pronto uno no es capaz solo, no? Porque pues dicen no, pues tantos años de relación o de bueno, hay que buscar ayuda. Totalmente. Hay que buscar ayuda y de pronto compartirlo con la mamá, con la hermana, con el papá. Pero eso también nos lleva al capítulo de la semana pasada, el lunes de no de estar solo. Exactamente. Si tú estás disfrutando tu propia compañía, no vas a tener miedo a estar solo. Entonces si no han escuchado ese capítulo, se lo súper recomendamos porque hablamos un poquito de eso. Y también ahí sí, sí, no, pero busquen ayuda. O sea, importantísimo. Entonces un poco para recapitular, lee la frase, Male, que es que es tan clave. Es diferenciar lo que sientes por una persona a cómo te hace sentir. Exactamente, exactamente. Entonces hagan un alto en el camino de las relaciones y hagan cambios si se requiere. Y si esos cambios implica estar solos, pues hay que disfrutarlo. Y si esos cambios implican que no son capaces de tomar una decisión, puedes buscar ayuda y siempre acompañarse también de pasos diarios. Y aquí estamos para acompañarlos todos los días. Entonces nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.